Vale, vamos a seguir entonces con lo de Postgres que ya comentamos, a partir de ahora vamos a trabajar más con ella y la parte procedimental la vamos a ver en ella. Entonces, si venís a este link aquí, la migración a Postgres tenemos aquí el fichero de creación de la misma base de las dos empresas pero ahora en Postgres con las modificaciones que ya hemos visto, que vimos la otra semana algunas consultas no las hemos rehecho todas, pero era para ejemplificar un poco la problemática que puede haber. Voy a cerrar aquí cosas y abrir eso vamos a dejar esto ya, ya volveremos sobre ella que también está, bueno, me queda pendiente convertir esta a Postgres también pero yo lo haré yo ¿Dónde estoy? Los que estuvimos viendo hasta ahora y los que vamos a ver ahora no, no hay mucha cosa. En procedimental sí que cambia bastante pero bueno, comentaremos algunas cosas que son distintas y ya, a ver, al final una vez entiendes los algoritmos y tales buscar ejemplos de cómo se hace en el otro caso luego en cosas avanzadas, las cosas que vamos a empezar a ver ahora y alguna ya hemos visto, que hemos visto que fuese así distinto tomé el procesado de fechas, el tipo interval, que comenté lo del tipo interval no sé si os fijasteis en la clase cuando convertimos esto vale, me voy a ir a... tengo que... bases de datos procedimental... no, procedimental aún no consultas... porredes vale, voy a abrir todo esto y vamos a ver aquí algunas cosillas vale, este es el link que tenéis desde el aula virtual donde os acabo de enseñar pues eso bien vale, este es el fichero de creación que ya expliqué como habíamos creado aquí dejé comentado, bueno, aquí dejé comentadas unas cosillas de cosas que son distintas, la diferencia... Postgres, por ejemplo, no tiene TinyInt tiene solo Small, Medium y Begin, me parece que MySQL sí que lo tiene, una pequeña diferencia el uso este de Serial, que sí que cambia bastante que ya probamos lo que pasaba, ¿no? que MySQL de autoincremento es más sencillo el autoincremento detecta automáticamente si hacemos un... podemos hacer un insert y además usar el autoincremento eso en Postgres sería problemático porque el Serial va en orden si tú le metes uno a pelo, le va a romper después porque va a intentar meterlo él por su cuenta vale, él mete números en orden y sigue el número en orden digamos que si usas un Serial, no es como un autoincremento si usas un Serial, tienes que usarlo siempre no puedes, como en el autoincremento de MySQL algunas veces insertarlo tú, otras veces no, ¿se entiende? pero normalmente son decisiones de diseño que sigue cada base de datos porque hombre, no tiene mucho sentido que si tú tienes un autoincremento estés utilizándolo cuando te da la mano pero bueno, puede... no sé, no he profundizado en el caso en que sea útil tienen sentido las dos decisiones, vale, Postgres optó por otra y aquí un link a los tipos numéricos que es donde se explica un poco en la documentación por qué se usa Small Serial lo de los comentarios que ya habíamos visto el índice UNIC, algunas diferencias el uso de decimal que aquí dejé un link también comentando en el que se debatía en el que se comenta específicamente qué tipo se debe usar para para monedas vale, para dinero, vamos y lo que habíamos visto que es muy interesante el tipo interval, vale que sí que es verdad que eso había metido el tipo Time en MySQL pero un poco por motivos didácticos para jugar con él ya habíamos comentado que no era el ideal ahora vamos a trabajar con este bien, las consultas las vamos a ver simplemente por encima aquí tenéis algunas consultas que ya estaban convertidas pero de eso, de hecho, de esto podemos pasar un poco voy a abrir las consultas, las viejas de MySQL y vamos a ver qué cosas cambian entonces, vuelvo a consultas perfecto voy a ver las de una tabla y podemos probar a ejecutarlas todas y a ver dónde hay algún problema ah, perdón, que sigo en localhost bueno, de hecho aquí me falló algo igual por algún motivo este comentario ah, el update porque ya estaba, nada ahora voy a cambiar aquí a Postgres y voy a intentar ejecutar la que ya tenemos pero espera que no me la quiero cargar voy a hacer otra copia voy a hacer otra copia consultas, empresa el fichero de creación no, de creación no los de consultas estos voy a copiarlos y pegarlos en Postgres otra vez vale, así voy a abrirlos desde ahí mejor entonces, file, open aquí estos tres pero tampoco vamos a profundizar voy a ver algún ejemplo pero ya vais a ver que es bastante parecido voy a ejecutar todas y ver dónde fallan para ello selecciono aquí ahora Postgres la tabla empresa aún, si ya la tenía creada si no la creo otra vez que la tengo el DDL aquí lo voy a ejecutar vale, ya está ejecutada voy a, minimizo aquí veo la otra conexión ahora refresco y aquí la tenemos el esquema público con todas las tablas bien entonces esto en principio no me haría falta y ahora me vengo a las consultas y vamos a ejecutar todas ellas a ver dónde falla vale ya aquí hay un ah, aquí hay un error interesante por ejemplo una diferencia interesante en esta línea ¿dónde está? aquí no sé si os acordáis de esto lo vimos hace mucho cuando pedía departamento nombre y salario de todos los empleados de los departamentos 2 y 3 que se resolvería así o con el ING ¿no? lo tenemos claro todos vale y alguien me había preguntado ¿qué pasaba si se hacía así? ¿os acordáis que pasaba en MySQL? que esto sucedía esto el 3 se evaluaba como true SQL hacía un cast automático convertía el 3 a el or espera que de los dos lados haya operadores booleanos esto como tiene un igual una comparación devuelve o true o false si departamento es igual a 2 o si departamento no es igual a 2 esto sustituiría por true o por false y haría una operación binaria or con esto que también lo va a convertir a un booleano todo lo que no sea 0 lo va a interpretar como true entonces independientemente de si esto es falso siempre un falso con un verdadero siempre va a ser verdadero entonces siempre lo iba a devolver en MySQL esto funcionaba y nos y era por eso era un error muy problemático porque podías no darte cuenta que eso se te crea en una consulta y funcione si os fijáis una cosa que creo que adecuadamente en la que me gusta más el criterio de postgres que postgres da un error postgres no te acepta un 3 como true te dice me tienes que meter un boolean podrías hacer un casteo que en postgres típicamente se hacen así no lo he probado si hago esto a lo mejor si que funciona este es el funcionamiento que MySQL hace sin que le especifique el casteo si tu en postgres lo haces directamente así te da error te dice el argumento or tiene que utilizar un tipo boolean no un tipo ínteger dice el 3 es un ínteger no te lo voy a pillar como un boolean porque igual estás cometiendo un error que de hecho a esto llegamos porque alguien lo intentó hacer como error ¿se entienden? entonces pues es una cosa pues una decisión ese tipo de cosas son las que cambian este tipo de pijadas decisiones que en este caso veis que está bastante justificada entonces toda esta explicación que puse aquí ahora ya no tendría sentido esta explicación era para MySQL pero bueno da igual porque luego borraré esto ya tengo ahí un fichero en el que como quedó después de hacer modificaciones aquí vale voy a dejar por ejemplo esto así ahora para que os suene ya el tema de los casteos que se puede hacer con una función cast también no tengo claro cuál es el estándar pero vale ejecuto entonces ahora pasa del 3 a ver cuál nos falla más aquí tenemos otro fallo stop en un update ¿por qué? eso falló antes ¿cómo? estas son las consultas uno de la que trabajamos todo el trimestre la de la empresa aquella no la base de datos es en Postgres me la he cargado en Postgres si vienes aquí lo que os explicaba antes si venís al enunciado tenéis aquí la migración del empleado de su examen a Postgres ahí tienes el DDL para crearla bien aquí ha fallado este update y me dice el error la columna PP no existe ah vale va a haber un problema recurrente en MySQL recordáis que en los literales en los strings en los varchars me pillaba tanto las comillas dobles como las simples Postgres no y es una de las grandes diferencias Postgres utiliza para valores las simples y las dobles si que valen para columnas entonces si le pones dobles va a pensar que es una columna y la va a buscar y te va a dar error entonces aquí voy a tener que hacer esto si quiero hacer este insert y este cambio va a ser generalizado lo voy a tener que hacer a menudo esto ya nos pasó en el de creación vale entonces ahora ya me ha hecho el insert ese y podría seguir voy a volver a ejecutar todo a ver donde para stop update hay un problema de sintaxis esto es por el punto y coma que simplemente algunas se me quedaron sin punto y coma ya en el original y no lo corregí todavía pero bueno si que cierre todo vale ah el concat vale el concat daba también ah no pero esto es por lo mismo el concat daba problemas pero es por las comillas de todos modos esta así no devuelve nada que raro que no devuelva nada esto bueno como dice cambios salarios de no si que tiene que ver salarios entre ahí salario de empleado entre esto no se pone no hace falta para ejecutar todo si también va a fallar por eso si ejecutas en una no hace falta o sea si yo estoy ejecutando claro 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 pero si que me fallo antes por eso quiero ver porque esto falla un momento empleados no me está yendo el control click voy a hacer otro refresh después del update se debió quedar pillado no ya no se donde hay que refrescar para que esto funcione no le da la gana que esta pasando empleados empleados datos salarios hay aquí salarios variados pero si que hay mil y algo entonces tendría que dar vamos a averiguar que esta fallando aquí desde mil cero uno no me esta devolviendo nada nombre departamento y por qué me intriga que este control click no me este funcionando estoy viendo postgres ah porque estoy ah porque la he liado la he ah que la he creado aquí la última ejecución la hice aquí me equivoco a ver un detalle os comenté ya que postgres una diferencia importante que tiene es que en mysql la palabra esquema y la palabra basa de datos significa lo mismo si venís aquí veis que dentro de data bases tenemos directamente las bases de datos en postgres no en postgres yo tengo las bases de datos pero cada base de datos tiene dentro esquemas vale una misma base de datos se puede subdividir es añadir un nivel más de jerarquía entonces dentro de estos esquemas normalmente vamos como solo vamos a usar uno vamos a usar el que crea por defecto que es public que pasó que yo aquí esta la tenía de antes de otro día y el script de creación ahora lo acabo de generar lo acabo de ejecutar pero dentro de postgres de la de configuración entonces he metido las tablas dentro de otra base de datos básicamente entonces lo que voy a hacer es cargar otra vez el fichero de creación por eso todas las consultas me estaban dando vacías porque no tengo los inserts hechos voy a abrir aquí el DDL voy a volver a ejecutar el DDL pero antes voy a seleccionar aquí donde dentro de empresa public no si ahora estoy en el esquema público dentro de la base de datos empresa examen que es la que quiero y ahora si ejecuto aquí vale ahora he ejecutado todo y ahora puedo refrescar esto fuera y ahora puedo refrescar otra vez aquí las tablas están no me fijé si antes estaban vacías o qué pero bueno a ver un momento ahora si voy a empleados sigue sin ir esto sigue sin devolver nada que estoy haciendo mal ah vale tengo separado el DDL de creación y el de las filas tengo por aquí claro no 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 es que tengo el DDL que es la creación y luego tengo inserts los inserts están por separado claro esto no lo ejecute entonces tengo todas las tablas pero sin embargo ¿por qué aquí hay 24K? ah vale ah no claro me estaba liando claro es que estas barras las pone de manera relativa cuando tienes una estoy acostumbrado a ver una muy larga porque luego veremos cómo rellenar una con miles de filas vale nada me fallaba eso entonces donde estoy inserts vale que estaba aquí voy a ejecutarlo lo mismo tengo que seleccionar aquí la base de datos ahora es Postgres el sistema gestor de base de datos la conexión más bien perdón esto es la conexión la conexión con Postgres no con MySQL y dentro de ella la base de datos empresa en su esquema público ahora sí que estoy en empresa examen ejecuto las inserciones vale DDL empresa es la creación de tablas y inserts son las inserciones los datos DDL primero tienes que ejecutar DDL pero tienes que crear la base de datos a mano porque en Postgres otra cosa es que esto lo expliqué ya el otro día en Postgres si te vienes aquí a DDL empresa fíjate que empiezo directamente con creando una tabla porque no tiene Postgres no tiene un use como MySQL entonces tienes que venirte aquí a ver voy a hacerlo desde cero vale atención sigue los pasos repasamos me voy a cargar esto me voy a cargar la base de datos y la voy a crear y evitamos problemas la base de datos me la cargo entera eh eh ya ha pasado cerró la conexión ah que se cerró la conexión uy que la hemos liado no parece que está por lo demás a ver y aquí tendría que cargarme todas estas tablas que cree que no vienen a cuento no a ver un momento vale ya está eliminado y aquí las tablas estas que tampoco pintaban nada me las voy a cargar otra vez aunque para bien tenía que eliminar igual también el tip y eso pero bueno nada bueno el caso tenemos Postgres y la nuestra base de datos concreta no está ahí así que ahora abrimos el DDL primero que ya no sé si lo cerré o algo no está aquí vale yo no puedo ejecutarlo directamente porque no tengo el Create Database vale entonces lo que hago es crearla a mano creo una base de datos empresa examen vale eh y ya está ok vale al crearla automáticamente me crea el esquema público no me voy a rayar más entonces me vengo aquí y selecciono aquí ya me selecciona public empresa examen vale dentro de empresa examen el esquema público y ahora sí puedo ejecutar el DDL lo ejecuto y me creará todas las tablas las tablas salvo el tema este que ya habíamos visto del enum el sec que lo tengo aquí comentado vale voy a crear un tipo también el tipo sexo para poder usarlo como enum y después lo dejo comentado vale y ahora vuelvo a ejecutar todo el resto del script vale ya está creado vale refresco aquí y ahora tengo yo aquí el esquema público con las tablas vale en tamaño básico esto fuera ahora me voy a las inserciones eh inserts inserts empresa psql ejecuto todo relleno de datos refresco y ahora vemos que cambia el tamaño ya tengo 56k ya no tengo solo lo que tenía antes vale ya las tengo con las inserciones cierro esto y me voy a venir a la consulta bueno la misma consulta antes a ver si el control click funciona ahora no descomenta lo acabo de hacer descomentas para crearlo y vuelves a comentar digamos que está a ver pensad que lo otro es verdad que te facilita la vida MySQL no sé si lo hicieran un poco por el formativo de docencia tú normalmente no tienes un script que estás modificando y ejecutando el mismo script constantemente entonces eh se entiende que los tipos los vas a crear tú a través de la interfaz gráfica botón derecho create type o lo que sea o que lo vas a crear por su lado y va a quedar ahí guardado entonces el tipo el en un S una vez lo creas está ahí no necesitas borrarlo las tablas igual sí igual borras una tabla y la modificas y la vuelves a crear pero el tipo te queda creado para siempre por eso lo comentas y la base de datos es lo mismo se entiende que vas a crear la base de datos una vez por eso es muy habitual que os encontréis scripts de tablas donde lo que tienes es en vez de un drop database un drop table antes de cada creación de tabla es la otra forma de hacerlo ¿qué pasa? que en MySQL por pereza yo le metía el drop database y vivíamos muy cómodos así para nivel de clase es muy cómodo pero normalmente no haces eso normalmente trabajas con una base de datos y ya está para desarrollo es verdad que te facilita la vida pero bueno es una fijada el caso lo que me sigue rayando es que no me vaya el control click es ah vale postgres veis ahora es que aquí tengo que volver a cambiar y seleccionar la base de datos empresa examen public y por fin ahora parece que todo está en su sitio y que tengo datos y demás bien entonces ahora hago el control click y ahora sí tengo resultados vale menos mal arreglé ya el concat con esto y lo que iba a enseñaros es que además de eso la concatenación de todas maneras en postgres se puede hacer así típicamente sin la función con la barra vertical creo que era a ver si no me estoy colando que si mal no columna apellidos y no espera se me ha colado algo no era así que no era así si que era así ah vale coño aquí tengo que meter algo claro con lo que concatenar así vale esto digamos que es el operador de concatenación es como el más en java para strings vale y me parece que esto era más estándar si mal no recuerdo postgres en general se parece más a oracle que es una de las que más se usan es uno de los intereses también que tiene a nivel de su dialecto también os digo este tipo de pijadas como se buscan lo comenté en el otro vídeo que grabé cuando empezamos con esto lo típico es que si tú tienes un problema oye no me va bien hago concat psql bueno aquí en este caso si sale la función si fuera algo pero si buscas algo que está en mysql y le pones a la oposgres o psql o posgresql ya hay un montón de sitios y foros donde te dicen como se hace tal cosa que llevo usando toda mi vida en mysql ahora que trabajo en posgres y ya te lo explico vale el día a día de esto es así migrar entre bases de datos normalmente es muy habitual y se hace bastante simple así lo ideal es usar las opciones más conservadoras y más cercanas al estándar para facilitar posibles procesos de migración en el futuro pero bueno entonces a mi me suena que leí por ahí que esta era la más estándar pero no me hagáis mucho caso en general las funciones no suelen serlo porque las funciones siempre son un añadido que no es el sql más eso más estándar pero bueno creo que están reguladas en los últimos estándares igualmente muchas funciones bueno seguimos vamos a ver algún otro ejemplo alguna otra que falle por ahí serán más cosas de comillas aquí tenemos el format como veis son las cosas como muy específicas la mayor parte de consultas funcionan totalmente igual ya vamos por la 110 ¿no? el tema de formatear ¿vale? esto no bueno podemos probar hacer como sería una búsqueda format aparte esto es para un salario format podríamos decir currency en postgres post gres sql por ejemplo no números como moneda sino también nos habla aquí de tipos monetarios stackoverflow como formatear dinero en postgres en la documentación hay un tipo específico money aquí tenemos como que alguien lo había comentado en el otro grupo que en sql server hay un tipo money aquí también lo hay de todas maneras yo por lo que leí por ahí se recomendaba usar numérica y de hecho aquí fijaos que hace unos casteos muy curiosos ahora no me voy a parar a leer todo esto pero en general se suele recomendar el usar numérica que va a ser más estándar además pero se podría utilizar esto también es verdad que además money permite también formatear poniendo directamente el carácter de la moneda que estás usando pero puede tener problemas porque ese carácter va a estar vinculado a la configuración local que tengas así tú tienes el equipo configurado en un idioma en otro o configurado que estás en España o estás en otro país puede ser problemático lo estás dejando más a configuración de sistema vale entonces tienes que meterte en cuestiones de administración si quieres trabajar con él para curarte en salud si tú pones numeric te va a funcionar aquí vas a ir a Estados Unidos y vas a poder seguir trabajando con euros entonces depende del caso yo de primeras al nivel que estamos dando aquí seguiría con numeric y para meterme a money lo haría cuando cuando sepa lo que estoy haciendo de verdad y tengáis unos más conocimientos de administración pero sabéis es interesante saber que existe aquí habla de un casteo sí que se puede hacer podríamos probar un casteo ah vale lo he dicho muy rápido ¿no sabéis lo que es un casteo? ah tú no lo has programación claro los de programación sí el resto lo habéis visto ya castear es convertir entre tipos a ver castear es vamos a ver si yo tengo si tú tienes esto 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 realmente es un string ¿no? es un string 12 que se codifica como dos caracteres cada uno con su código ASCII y si yo lo quiero si yo lo leyese directamente en binario de memoria no leería un 12 porque el equivalente en número va a ser algo bueno muy superior ya para empezar porque son muchos más bytes castear es convertir entre tipos castear es el proceso en el que yo le digo esto de aquí por ejemplo select si hago select 12 sin más me devuelve un 12 aquí lo que pasa bueno claro aquí no puedo ver el tipo claro tampoco arreglo mucho castear podría hacer hacer esto bueno es lo que hicimos antes con lo de boolean es lo mismo es convertir entre tipos bueno de hecho fíjate que hay una diferencia si hago esto me lo pone al principio porque me lo pone es como en excel el texto empieza por la izquierda si lo pongo así me lo convierte a número uy que he hecho y al convertirme en aluminio se va a la derecha reconoce que es un número un casteo es convertir tipos siempre en general vale se puede hacer también con la función que creo que esta está en MySQL es como se hace en MySQL y creo que funciona esto funcionaría en las dos me parece asint que por cierto esto os va a interesar para lo que os pedí que mirarais lo de la 145 esta que una de las soluciones que doy es para Postgres no es para MySQL ahora ya que ya conocéis las dos podéis probar la tengo con casteos si lo hacéis así creo que os valdrán las dos vale si os acordáis probarlo y lo miramos la semana que viene cuando lo corrija le echáis un ojo lo de la 145 vale de hecho llegaremos a bueno llegaremos a ello ahora de todas maneras vale así también funciona la función cast la tienen los dos entonces esto lo estaba diciendo porque estábamos aquí con format y decía lo de castear dinero vamos a probar eso voy a coger la media de dinero y en vez de formatear lo que voy a hacer es hacerle un cast as money de hecho ahí recomienda esta anotación no sé cuál es mejor habría que buscar cuál es más estándar sí mira ya me la convierte a euros automáticamente muy cómodo pero fijaos que no la estoy almacenando como dinero la estoy mostrando vale la almaceno como numeric por lo que comentaba antes de los locales podría usarse dinero el money perfectamente vale solo eso os aviso de que el día que la uséis tengáis cuidado con cuestiones de configuración que puedan pasar de cerrar claro en ese caso el as forma parte de la anotación extraña que recibe la función cast que la verdad es que es rara usar ese as ahí dentro es curioso pero sí porque es como un solo parámetro claro lo di por hecho como ya lo tengo muy visto no me doy cuenta vosotros por eso insisto que preguntéis sin miedo pero al ponerlo como numeric tú aquí pones mil de salario sí como numeric ah que debería mostrarse ya no es lo mismo no es lo mismo claro no pero ojo pero claro pero vamos a ver la base de datos lo que no tiene por dentro es un conversor de divisas automáticamente tiene un número lo que le estás diciendo es que te lo formate como dinero y entonces le añade los euros al final la cuestión es porque te añade euros y no dólares porque detecta que tengo la configuración claro que pasa que eso es problemático es el tema de los caracteres lo que os dije simplemente no os digo que no lo uséis os digo que tengáis mucho cuidado y de hecho incluso recuerdo que cuando llegué aquí estuve buscando información sobre ese tipo en esta cobreflug mucha gente insistía mucho cuidado con money porque depende de configuraciones de administración es que numeric ya es el problema el problema por el que esto lo habíamos visto en su momento por el que nos pusimos con el format era porque pasaba perdón esto el problema de esto era que al calcular la media está haciendo una operación matemática entonces salen más decimales al calcular la media ya castea el automáticamente no es que castee la media no la hace con numeric al hacer la media necesita hacer una operación matemática y por tanto utiliza double o float entonces tiene infinitos decimales podemos hacer un round pero teníamos otro problema el round existe aquí igual que en mysql si hago un round dos el problema que nos habíamos encontrado aquí de casualidad que fue interesante era que como es .40 al redondear se come el cero entonces por eso queríamos hacer un format y hay un montón de funciones siempre hay funciones para esto para ver cómo formatearlo de la manera que tú quieras el cast test era una opción se puede hacer de otras ya que estoy aquí antes de cerrar voy a ver la solución que ya tengo normalmente que ya tenía hecha aquí consultas aquí ya lo tengo cuál es esta voy a cerrar cosas esto ya lo veremos esta es la 110c 110c que solución encontramos aquí vale 110c aquí hice pues mira no si si que hice un casteo numeric esto es la otra forma de castear que es típica de postgres los dos puntos dos puntos vale es equivalente a un cast de esto as numeric si se ve que al calcular la media el average te devuelve automáticamente un double o un float porque está configurado así por debajo entonces aunque tú metiste numeric la salida no es numeric por la totalización por el uso de la media entonces con volver a castear la numeric parece que ya va bien entonces igual que hicimos antes as money puedo hacer numeric 72 que sería lo recomendado ah no pues aquí no va porque en el otro si si es la misma consulta que hago aquí distinto ah igual es que simplemente lo dejé ahí y no acabamos de solucionarlo probablemente no nos matamos más con esto si claro vimos que esto no funcionaba y me quedó así con money podríamos arreglarlo tened en cuenta que esto no es tan problemático porque esto es solamente en el momento de mostrar si me salen dólares ahí simplemente le llamará la atención a alguien pero evidentemente no está haciendo una conversión así que el número es correcto igual lo único que tenemos ahí ya sí que sabemos es buscar esa solución el problema es cuando ya estás operando y lo estás almacenando dependiendo de eso quizás vale pero bueno que tampoco tendría por qué pero pero si no pues hay funciones para dar el formato como tú quieres en concreto sería cuestión de buscarlas sé que algunas las habíamos probado pero no vamos a profundizar en ello no os voy a pedir consultas en postres vale el examen de consulta está hecho vamos a trabajar en postres ahora esto que suene para saber buscar una solución si queréis intentar hacer un ojo bueno ahora ya que estamos lo miraré y buscaré una solución para explicarla y comentar lo que quede pero evidentemente no vamos a ver todas las posibles funciones que hay en postres porque es infinito lo que tenéis que saber consultar la documentación y buscar soluciones ok venga lo dejamos ahí